El defensor del pueblo, José Agüero, dejó en evidencia que los médicos del sector público, acostumbrados a hacer huelgas para exigir el incremento de sus sueldos, no cumplen con su labor como lo ordena la ley. En 2013, siete galenos fueron denunciados por la Defensoría del Pueblo tras descubrirse que abandonaban sus consultorios para dedicarse a sus labores privadas. Y a veces cuando verificamos dónde están, nos enteramos que están en clínicas privadas, en horarios de trabajo. Nosotros hemos denunciado estos temas ya para que se les dé sanciones, sin embargo aún con las sanciones aún hay problemas. Así que más generalmente en el Hospital Las Artes, ¿no? Y bueno, esperemos pues que este año cambie la situación, vamos a seguir siendo opinadas. Agüero también informó que excepto Trujillo, las municipalidades provinciales de nuestra región no hacen un buen manejo de sus residuos sólidos. Si antes de medio año no ejecutan proyectos que permita un buen uso de estos agentes contaminantes, serán denunciadas ante la Fiscalía del Ambiente. Esto es muy preocupante porque está contaminando a la ciudad, está generando que hayan problemas de salud para sus habitantes y esto es lo que hemos advertido ya desde el año pasado, y estamos tratando de que esto se revierta. La Municipalidad Provincial de Julcán es la que más infringe las normas sanitarias en cuanto a residuos sólidos. Recomendado a estas municipalidades para que este año ejecuten obras de infraestructura adecuadas para que puedan ellos recopilar la basura, reciclar adecuadamente y distribuir las aguas servidas porque están yendo a los cultivos, están yendo al río, entonces todo lo que ellos están haciendo también nos repercute a nosotros. Respecto al inicio del año escolar, informó que siete colegios han sido denunciados por efectuar cobros indebidos a los padres de familia. La cifra es menor a la del año pasado.